Con Rubén Jiménez Villara Amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Caminos Real, realidad que trasciende a la actualidad. Y hoy compartimos con ustedes cómo es nuestro deber y compromiso, un contenido que de seguro les va a encantar y que también nos permitirá a nosotros cumplir con nuestro compromiso, honrar el tiempo que nos dedican y hacer de ello el mejor provecho posible. Para todos ustedes, la noche de hoy. ¡Gracias! 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 Ya integrado en las líderes del conjunto típico cibaeño de Ángel Viloria, el carismático Dioris Valladares impregnó con su estilo musical y voz un nuevo sello a la famada agrupación dominicana radicada en la ciudad de Nueva York. Insustituible hasta la fecha, irrepetible, porque tenía un estilo muy suyo. Y entonces ese tipo de música, ese tipo de artista, cuando desaparece no encuentras reemplazo. Y pienso que eso sucedió con el conjunto típico cibaeño. Entre los temas más célebres de Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño se encuentran Consígueme eso, la empalizá, los peleros, una mujer de color, Dora, yo bailé con Josefina, Heroína, el Jarro Pichao, Loretta, Malpelao y el Hombre Marinero, entre otros. Yo tuve amores con Loretta, tuve amores, mi corazón, mi bienestar, yo se los doy. También mis besos yo los puse en su boquita, de coral en su cabeza, angelical y celestial. Además, ¿por qué me dejaste? del colombiano de Cartagena, Toño Fuentes. Esta fue una de las primeras adaptaciones del vallenato al merengue y es un referente de las fiestas carnavalescas. Se le atribuye a Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño haber grabado entre 30 a 40 merengues. El que tenga su chelito y lo quiera redoblar, que se vaya al hospedaje de Santiago a jugar al Vironés. Macario y Felipa se fueron a bailar para la gran fiesta de la capital. Malpelao, qué pena me da. Esos merengues eran del folclore dominicano. Amorío, merengue de Ricardo Rico, que tuvo mucha pegada y que todavía se toca. Por eso, ese carácter de representación de la cultura dominicana que tuvo Ángel Viloria con su conjunto típico cibaeño, le ha dado perdurabilidad en el tiempo y la va a seguir teniendo. Mientras se hable de merengue típico, el nombre de Ángel Viloria estará, permanecerá en la historia de este género musical y de este estilo del merengue típico por su papel pionero y su calidad musical en esta expresión musical de los dominicanos. Él se movió sobre todo en Puerto Rico y en Sudamérica y en Centroamérica, en algunos lugares como Honduras, por ejemplo, donde tenemos referencias de gente que lo ha escrito, que celebraban, por ejemplo, las navidades con la música de Ángel Viloria y su conjunto típico. Estas melodías tuvieron gran pegada no solo en República Dominicana y Estados Unidos, sino también en Colombia, Venezuela y otros países de la región. Miles de seguidores siguen disfrutando y bailando al ritmo de Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño. Había un salón en Puerto Rico, no recuerdo el nombre, que viernes, sábado y domingo, según don Jesús Torres Tejeda, en su libro Fichero Artístico Dominicano, que se llenaba viernes, sábado y domingo para ir a ver a esa gente tocando. También sonó con insistencia en las estaciones de radio y clubes importantes de Nueva York y Latinoamérica el tema A lo Oscuro, considerado por investigadores de la música popular dominicana e historiadores como el himno de Ángel Viloria y su conjunto típico cibaeño. Esta orquesta se convirtió en la primera dominicana en su clase en firmar un contrato de presentaciones con la más exclusiva Sala de Bailes de Música Latina en la Gran Manzana, conocida con el nombre de Palladium, en un ambiente dominado por música puertorriqueña y cubana. Los estadounidenses de Manhattan y el Bronx, que ya se deleitaban con el mambo, el guaguancó, la guaracha, el bolero, la salsa y el jazz, comenzaron a mover sus caderas con el nuevo ritmo tropical dominicano. La nostalgia de estos años también se reflejaron en otros clubes como el lujoso Home Point Palax, el Tritons, el Tropicana, el Royal Mansion, el Bronx Caravana Club y el Blue Morocco. El sindicato de músicos norteamericanos tenía su tarifa de pagos, y el que más ganaba en el grupo era obviamente Ángel Viloria. Sin embargo, Diori Valladares, sin ser el director del grupo, él era el cantante y guirero, él ganaba un salario tan alto, unos honorarios tan altos como los de Ángel Viloria, porque ya era una figura reconocida en los centros nocturnos de Nueva York. Entre 1950 y 1952, el conjunto típico de Ángel Viloria generó tanto éxito que hasta Trujillo reconoció al meritorio músico al hacer la entrega de un cheque de 400 pesos de la mano del Cónsul General de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York, Félix W. Bernardino, a nombre del gobierno dominicano. El futuro de la banda dominicana cambió de forma repentina, la madrugada del 26 de agosto de 1954, cuando falleció en Puerto Rico el gran músico y director de orquesta dominicano Ángel Viloria, a los 37 años de edad. El destacado embajador del merengue típico criollo había sido operado, y sus médicos le indicaron que se tomara una temporada de reposo, pero el inquieto músico desobedeció la recomendación para poder cumplir con algunos contratos que ya tenía establecidos. Tras la desaparición de Viloria, el conjunto típico zibaeño se disolvió y los demás integrantes conformaron sus propias orquestas. Dioris Valladares falleció en 2001 en la ciudad de Nueva York a los 85 años de edad. Su nombre estará siempre ligado al conjunto típico zibaeño de Ángel Viloria, del cual fue el cantante estrella. En la actualidad, ni Ángel Viloria ni Dioris Valladares han sido motivo de reconocimientos en Quisqueya la Bella. Ni siquiera una calle, plaza o salón de entretenimiento llevan sus nombres. Aquí no hay una calle que se llame Ángel Viloria, no la hay. No hay una calle que se llame Dioris Valladares. Aquí no se sabe quién fue Luis Quintero. Aquí no se sabe quién fue Ramón García. A 70 años de la creación del conjunto típico zibaeño de Ángel Viloria, todavía permanece su legado al auténtico merengue dominicano, el cual elevó a su más alto nivel en la comunidad hispana de los Estados Unidos a inicios de los años 50. Por ser la primera agrupación de merengue típico dominicano en difundir nuestro ritmo nacional en los Estados Unidos, y por haber realizado aportes rítmicos importantes a nuestro merengue, Ángel Viloria y su conjunto típico zibaeño, ocupa un lugar de honor en la música popular dominicana y en las páginas de nuestra historia. En camino real, recordando al presidente Bosch. El día de estar del país, el progreso que fue iniciado, el desarrollo que ha comenzado, y que está llamado a dar mucho trabajo en este año y en los próximos años, está llamando la atención, como fue antes en industrias extranjeras, la Grace Line ha solicitado a la Administración Marítima Federal del Gobierno de los Estados Unidos permisos para que un barco suyo llegue cada 15 días a un puerto dominicano. Y esto se obtiene, y creemos que se obtendrá, cada 15 días llegará a un puerto dominicano un barco cargado de turistas y un barco que se puede llenar y frutos verdes, frutas y plátanos y guineos verdes en frigorífico a los Estados Unidos. Quiere decir que tenemos mucho más turistas y más espacio para embarcar nuestro fruto. Desde luego, sabemos que el Santa Rosa viene ya. Es un barco muy moderno y los que tienen televisión pueden ver aquí el tipo de barco. La muerte y la doncella de Ariel Dorfman nos acompaña hoy en nuestra sección de Páginas Revueltas. Esta obra teatral fue llevada a las tablas inicialmente a principios de los 90, 90-91 y luego fue una edición para su venta en el año 1992. La obra recoge el tránsito chileno de la dictadura a la democracia. Esa época traumática, dolorosa que marcó la vida de los chilenos hasta el día de hoy. Ariel Dorfman fue un colaborador del gobierno de Salvador Allende. De hecho, luego del derrocamiento de Allende por las fuerzas militares encabezadas por Pinochet, Ariel Dorfman se va al exilio primero a Francia y luego a los Estados Unidos. Bueno, de hecho es de la sociedad argentina pero pasó su infancia en Nueva York y luego en Chile. Por eso tal vez escoge también en su destino de exilio a Nueva York en esa época posterior al derrocamiento de Allende. La obra La Muerte y la Doncella ha sido traducida a más de 35 idiomas y con un éxito rotundo en el curso de los años. Esperamos que ustedes disfruten el contenido de esta entrega sobre La Muerte y la Doncella en páginas revueltas. Es una obra teatral intensa de principio a fin. Al desmontarse del auto para dejarle frente a su casa y despedirse ella que ya esperaba impaciente en la ventana cree reconocer la voz del doctor Roberto uno de los que le había violado y torturado voz que quedó grabada en su memoria y que le retumbaba cada día como un eco interminable. Ese día al despedirse Gerardo agradecido le invita a pasar un rato en casa la noche del domingo. De regreso a casa el doctor Roberto escucha por la radio la designación de una comisión especial por parte del nuevo presidente la cual tendrá su cargo la investigación de todos los crímenes torturas y desastres apariciones acaecidos durante la dictadura. También se da cuenta el doctor Roberto de que la persona que ha sido designada al frente de dicha comisión es Gerardo Escobar esposo de Paulina y persona a quien él había ayudado a regresar a su casa. en esta sucesión de acontecimientos se monta la trama de la obra en Paulina mujer violada y torturada con la dignidad atropellada el autor representa los vejámenes y la secuela de frustraciones de que fueron objeto miles de mujeres en toda la geografía chilena durante el reme dictatorial encabezado por el general Augusto Pinochet. Sorprende la cantidad de sentimientos que despierta esta pieza no obstante la brevedad de su texto el papel de la memoria la frontera que separa el olvido del perdón el efecto del encuentro con el lado oscuro y con ello la pérdida de la imagen pura de la vida el hecho de vivir momentos en que la existencia pierde todo su valor reconocer que hay acontecimientos que te alteran para siempre el sentimiento de venganza entre otros la obra reflexiona de igual modo sobre las relaciones personales esas grandes pasiones que logran sobrevivir a los mayores obstáculos y luego escogen una muerte lenta protagonizada por la irracionalidad y el orgullo los diálogos de estos personajes nos dan una alerta amarilla no es aconsejable apresurar juicios de valor cada persona tiene su historia y los eventos que se suceden tendrán efectos diversos según la personalidad de cada quien saber escuchar es un don del que eternamente solo podemos esperar buenos resultados al final el lector será el juez tendrá que decidir internamente si el doctor Roberto era o no el autor de tales atrocidades Ariel Dorfman autor de esta impactante obra nació en Buenos Aires Argentina colaboró con el gobierno de Salvador Allende y se exilió en Francia durante la dictadura luego se instaló a los Estados Unidos donde ejerció como profesor universitario ha publicado una gran cantidad de ensayos y también otras novelas como son Moros en la Costa en 1973 Viudas en 1971 La Nana y el Iceberg en 1979 entre otros ha sido traducido ya a más de 30 idiomas y 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 A veces no es fácil de día a día vivir Encontrar ese momento, las palabras que decir Como naves vamos tú y yo, cambiando dirección No puedo creer en lo que siento, que yo estoy perdiendo tu amor Como el fuego se apagó, la pasión desvaneció Nos mirábamos con ternura, ya ni hablamos tú y yo Pero aún yo sigo sintiendo, que te quiero y seguiré creyendo Si confrontamos lo que la vida nos traerá El amor siempre vencerá Y como se nos olvidó, lo que más importa es tú y yo Si confrontamos lo que la vida nos traerá El amor siempre vencerá Camino Real entrega premios de su primer certamen nacional de cuentos Con el objetivo de estimular la escritura creativa en nuestra sociedad Camino Real celebró su primer certamen nacional de cuentos Profesor Juan Bosch En el cual participaron más de 60 cuentos de diferentes géneros y temas La premiación donde se dieron a conocer los ganadores y las menciones de honor de esta primera convocatoria Se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Católica de Santo Domingo Donde se entregaron los tres primeros premios y cinco menciones de honor Los ganadores fueron Yaina Rodríguez Ramírez ganó el primer lugar con la obra Alguien conoce a Alita de los Ángeles Leo Silverio ganó el segundo lugar con la obra Suerte de Gallero Elenoiris Vázquez resultó ganadora del tercer lugar con la obra Mujer corriente provoca incendio Muy buenas, mi nombre es Yaina Rodríguez Soy la ganadora del primer lugar del primer certamen de cuentos Camino Real Me siento muy feliz y honrada Y por lo mismo quiero agradecer a todo el equipo del programa Camino Real En la persona del señor Rubén Bichara Por esta oportunidad que nos dan Que constituye un estímulo para la creación literaria en el país Este primer certamen nacional de cuentos Camino Real Tuvo como jurado a los conocidos escritores Ángela Hernández, presidente del jurado Mateo Morrison y Basilio Beliar Quienes concedieron cinco menciones de honor A igual número de participantes Recibieron menciones de honor Sara Elizabeth Amaro Castillo Por su obra El lagarto que olvidó el mar Juan Francisco Espino Por su cuento En el palo de la maura César David Arias Pineda Por la obra Tesoro Rodolfo Báez Por su cuento Viaje al corazón del tiempo Y Jesús Marrero Por la obra Rojo y Ana se aman Rubén Jiménez Bichara Director y productor general de Camino Real Un proyecto televisivo guiado por los ideales Del maestro del cuento hispanoamericano El profesor Juan Bosch Manifestó sentirse satisfecho por la cantidad de propuestas recibidas Así como honrado por el apoyo masivo a nivel nacional De esta convocatoria Para nosotros es un gran honor Poder contar con el esfuerzo Que ustedes nos han dedicado En este primer concurso de cuentos Camino Real Es un esfuerzo conjunto Tal vez de un equipo de hombres y mujeres Del que todos ustedes son par Básicamente tratamos de preservar De motivar De hacer de cementerio que aviva la creatividad De un género literario que tanto ha aportado A nuestra cultura Y por qué no al conocimiento de nuestro país Si bien es cierto que Este género literario Tal vez se remonta ya a esta edad Tal vez a más de 4.000 años ¿Verdad? Desde los cuentos de Soco Y creo que todos disfrutamos En algún momento, también una noche Si todo lo puedo ver por ahí Realmente es mucho lo que puede hacerse Y cada generación tendrá su propia versión De lo que es el cuento literario Dejará plasmado con huellas Que no se podrán borrar Lo que es su vida Las cosas en las que tiene Y los valores Y por qué no también Ese mundo ideal al que aspira Con el que sueña Y por el que dedicará su vida Entonces pienso Que el esfuerzo que podamos hacer Para preservar todo eso Tendrá siempre un valor Más allá Del que en cualquier momento Podamos aquilatar Solamente agradecerles El que estén acá El que hayan apoyado este evento Y ojalá que podamos Contar con ustedes Y con otros Que podamos sumar También que el curado Se comprometa desde ya A seguir con nosotros Para tener otras versiones Mucho más participantes A los que participaron ahora Y a los que podrán venir después Para que esto pueda tener El efecto y el impacto Que el esfuerzo De todos ustedes Mereza Así que muchas gracias Y buenas noches a todos ¡Gracias! 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 Un selecto grupo de músicos sinfónicos profesionales Integrantes de la orquesta La Camerata Washington High Interpretó la música original De la película Patricia El regreso del sueño La cual fue grabada En los prestigiosos estudios De grabación Dobway Studios En la ciudad de Nueva York La Camerata Washington High Integrada por más de 20 músicos De diferentes nacionalidades Bajo la dirección Del reconocido músico dominicano Residente en Estados Unidos Caonex Peguero Interpretó alrededor de 10 temas originales Compuestos por Misael Mañón Joven músico dominicano Ganador en dos oportunidades Del premio nacional de música José Reyes Para mí de verdad Que ha sido todo un reto Y además de reto Un privilegio Tener a cargo esta función De director musical Y bueno La parte de la creación Ha sido muy intensa Porque ya llevamos dos años Trabajando en esto de la música De verdad que para mí Reyes ha sido una escuelita Totalmente En el sentido En el total sentido de la palabra Porque como dije anteriormente Me ha llevado paso a paso Ha sido una tesis Ha sido un estudio constante De no solamente de hacer música Sino de escudriñar libros Leer Ver películas Escuchar música Ver Conocer compositores Ver entrevistas O sea No ha sido solo El proceso creativo Sino ha sido un proceso De aprendizaje total Para mí ha sido de verdad Que un Algo sin precedentes Caonex Peguero Orquestador y director invitado De la Camerata Washington Heights Al hablar de la música Original de Patricia Señaló Encantadísimo De estar aquí En la ciudad de Nueva York Acompañando a Misael En esta gran aventura Esta música preciosa Que ha compuesto Para esta maravillosa película Su música como siempre Muy pegajosa Pero con un contenido Emocional de profundidad Que hemos tenido La dicha de poder orquestar Para un grupo de músicos Nutrido Con representación De las diversas secciones De la orquesta Muchos de ellos Músicos de cámara Recitalistas Y claro Profesores En importantes instituciones Educacionales De la música Tenemos claro Las cuerdas Sus violines Sus violas Sus celos Pero también tenemos Maderas Flauta Oboe Nunca podrían faltar Ese sonido cinematográfico Que da el color De los cornos Y la sección de metales Con sus trompetas Y sus trombones O sea que Una orquestación densa Una orquestación gruesa Que viene a engalanar Las imágenes De la película Y estamos grabando Al estilo Hollywood O sea de sonido Sinfónico Sonido oral Sonido completo Con toda la orquesta Junta Y realmente Ha sido una Una bonita experiencia Patricia El regreso del sueño Escrita y dirigida Por René Fortunato Un paso hacia adelante En el cine dominicano Páginas revueltas Quinta edición Ampliada y corregida El libro de Rubén Jiménez Villara Donde comenta Importantes obras literarias Búsquelo en su librería preferida Páginas revueltas Un estímulo A la buena lectura Si yo pudiera Llevarte ocultas Donde voy Y regalarte Toda la nieve De un día gris Enamorarte a media voz Cuando ni el viento Me puedo oír Si yo pudiera De donde estoy Hacerte venir Si yo pudiera Hallar lugar Y amarte aquí Despistiendo Las tantas horas De quietud Guardar lo inmenso De su olor A fin de enero Ya por vivir Si yo pudiera De donde estoy Hacerte venir Si yo pudiera Ganar la presa Y ver el mar Delineando La irrealidad De tu existir Juntar suspiro y soledad Cuando el olvido Debe partir Si yo pudiera Si yo pudiera De donde estoy Ay amor Hacerte venir Para encender La ciudad Y el sol Con ademanes De tempestad Si yo pudiera De donde estoy Ganar la presa Y volver al mar Si yo pudiera Si yo pudiera Ahogar la presa La humedad Y proponerme Salvar el beso Que le guí Alimentar la claridad De una esperanza A un porteñil Si yo pudiera Si yo pudiera De donde estoy Hacerte venir Si yo pudiera Ahogar la sed Le dar la voz Reconquistarte Con lo que queda Por decir Poner de un golpe Mi ansiedad Y la turba Suave De tu sentir Si yo pudiera De donde estoy Ay amor Hacerte venir No hubiera ardores Que violentar Ni bandoleras Que consentir Si yo pudiera De donde estoy Ay amor Hacerte venir Armar de fuego La dignidad Perder el sitio Para fingir Si yo pudiera De donde estoy Ay amor Hacerte venir Tener tu boca Y tu corazón Cuando el deseo Me quiere hervir Si yo pudiera De donde estoy Ay amor Hacerte venir Si yo pudiera De donde estoy Ay amor Hacerte venir Tener tu boca Y tu corazón 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 Síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram Y YouTube En Camino Real Palabras del presidente Bosch Hay que educar al hombre Para que respete Las leyes Sin leyes No hay sociedad Humana Y las leyes Solo tienen valor Si cada persona Las acepta Y las respeta Y las hace respetar Profesor Juan Bosch Próximamente En Camino Real Max Enrique Sureña Vida y obra Del gran escritor dominicano Este y otros Interesantes reportajes Espérelos en su programa Camino Real Síguenos en las redes sociales Camino Real RD Facebook Twitter Instagram Y YouTube Ahora puedes ver este y todo Todos los programas de Camino Real En nuestro canal de YouTube Camino Real RD Y para ponerte en contacto con nosotros Escríbenos a Camino Real RD Arroba Gmail Punto Con En Camino Real Páginas de nuestra historia Aún no se ha escrito la historia de su congoja Su viejo dolor unido al nuestro No tuvieron tiempo de niños Para asir entre sus dedos Los múltiples colores de las mariposas Atar en la mirada los paisajes del archipiélago Conocer el canto húmedo de los ríos No tuvieron tiempo de decir Esta tierra es nuestra Juntaremos colores Haremos bandera La defenderemos El poeta, ensayista y educador Norberto James Rawlings Nació en el Ingenio Consuelo de San Pedro de Macorís El día 6 de febrero de 1945 Sus padres eran el inmigrante químico azucarero Aubrey James y Dolores Rawlings Hija de inmigrante Y quien había nacido en el país Norberto realizó sus estudios primarios Y parte de los secundarios en su pueblo natal En la década de los 60 Se traslada a Santo Domingo Donde completa el bachillerato En el Liceo Unión Panamericana Luego inicia sus estudios universitarios Los que interrumpe Cuando estalla la revolución de abril El de 1965 Más adelante viaja a Cuba Donde en 1978 Se gradúa de licenciado en Filología En la Universidad de La Habana Y regresa a su país en 1979 Tenemos el privilegio De corresponder a la misma generación literaria que él Nosotros comenzamos como escritores En el grupo La Antorcha Y él comenzó en el grupo La Isla Que eran los dos grupos Dos de los grupos literarios Junto con el puño y la máscara Que se desarrollaron en nuestro país En la década del 60 Los primeros textos literarios de Norberto James Fueron imitaciones de los Salmos de la Biblia Y más adelante imitaciones de poemas de Pablo Neruda En el año 1969 En el año 1969 Norberto James Rawlings Publicó su primer libro de poemas titulado Sobre la Marcha Con el cual creó un gran impacto Y donde incluyó los inmigrantes Considerado como uno de los poemas dominicanos esenciales del siglo XX Que se convirtió en el sello del autor Sin embargo, Sobre la Marcha Es el libro general Pero el poema de más significación En la trayectoria del área de Norberto James Es Los inmigrantes Los inmigrantes es un poema imprescindible En la historia de la literatura dominicana Porque es el testimonio lírico El testimonio lírico, poético De Los Cocoros Hubo un tiempo no lo conocí En el acaña dos millones Y la provincia de nombre indígena De salobre y húmedo apellido Norberto James Se constituyó en una voz sumamente importante Para la República Dominicana Porque desde su libro de poema Titulado Los inmigrantes Norberto James Recogió lo que es el sentir Lo que fueron las vivencias Lo que constituyeron el conjunto de las vicisitudes Que tuvieron que vivir Los inmigrantes de las antillas inglesas Que vinieron a trabajar la industria azucarera En la República Dominicana Que son conocidos como cocolos Precisamente Norberto James Era descendiente de cocolos Por parte de su padre Y también de su madre Ambos llegaron a San Pedro de Macorís Procedentes de las islas San Quix y Nevis Para trabajar en los ingenios De la zona Y se radicaron en el ingenio consuelo En donde creció el poeta Entonces se crió en medio de ese ambiente Del cañaveral, del ingenio Pero es uno de los poetas fundamentales Que ha tenido la República Dominicana A partir de los años 80 Cuando se produjo la revolución Constitucionalista de 1965 Norberto James Se integró al comando Del movimiento popular dominicano Que estaba en la escuela argentina Para luchar junto al pueblo Por el retorno a la constitucionalidad Cuando el doctor Joaquín Baleguer Tomó el poder en el año 1966 En su condición de militante Del movimiento popular dominicano MPD Norberto James Padeció en carne propia La persecución política Y como muchos otros jóvenes Que profesaban ideologías revolucionarias Entendió que la única manera De salvar la vida Era tomando el camino del exilio Torno a la Constitución 72 Logra salir del país En un periplo por Madrid París, Praga Y finalmente la Habana En donde estudiaría becado Por el gobierno cubano Ya para ese tiempo Perteneciente a la generación De la posguerra de 1965 Había logrado que su poesía Se difundiera tanto en el país Como en el extranjero A través de antologías Revistas Y suplementos literarios Desde mi punto de vista La importancia que tiene La obra poética De Norberto James Es que Norberto James Es el cantor Que en un momento Elevó su voz En favor De aquellos Que habiendo sido inmigrantes De las antillas inglesas Luego sus descendientes Se constituyeron En parte de lo que somos nosotros Los dominicanos Y ese es un problema Que hemos venido arrastrando Durante mucho tiempo Que no llegamos a entender Que los inmigrantes Que han venido a la República Dominicana Y que han aportado Al crecimiento Al desarrollo económico Que hemos tenido Sus descendientes También son dominicanos O acaso no lo soy yo Que soy hijo de un inmigrante También de las antillas inglesas Que vino a trabajar La industria azucarera A la República Dominicana Abelino Stanley Quien fue premio nacional de novela 1998 Y también oriundo de la región este Como James Nacido y criado Bajo el silbido De un tren cañero Considera Norberto James El poeta dominicano Que con mayor emotividad Ha logrado transformar En metáforas Las vicisitudes Sufridas Por los inmigrantes afroantillanos En los ingenios del país Su importancia está En que no solamente escribió La poesía social La poesía de amor Que escribió todo el mundo Sino que precisamente Escribió ese poemario Que es un canto De una etnia De los cocolos Y donde él destaca El aporte A la cultura dominicana De ese grupo Entonces yo creo que Es uno de los factores Fundamentales De su valor En la literatura dominicana Norberto James Es uno de los escritores Más importantes De la posguerra Y se citan Entre sus principales obras Además de Sobre la marcha De 1969 Sus libros La provincia sublevada De 1972 Vivir Publicado en 1981 Y dos años después En 1983 Fue publicada su obra Hago constar Norberto James Forma parte De esa generación Del 60 Que constituía Un grupo de escritores Con deseo de cantar A esa libertad Que se iniciaba Tras el fin De la dictadura De Trujillo Su voz Se hizo sentir En ese tiempo A través de la poesía social Y de la lucha política Forma parte De una generación literaria Que se llama Generación literaria De posguerra ¿Por qué se llama De posguerra? Porque su desarrollo Fundamental Fue después De la insurrección Popular De abril De 1965 En el año 1982 Norberto James Fue becado Por la Universidad De Boston Para cruzar Estudios doctorales En literatura Y desde entonces Reside En los Estados Unidos Allí imparte docencia En el Boston College Y en el Boston Latin School Primera escuela Pública De Norte América En el año 2000 Fue lanzada la obra De Norberto James Urdimbre del silencio Su cuarto poemario Libro que fue escrito Mientras vivía Lejos de su tierra Esa obra Es utilizada En la Universidad De Birmingham Inglaterra En un curso Sobre historia Y literatura dominicana Es un poema Que habla De su nostalgia Con respecto A su país Y al mismo tiempo Incorpora Algunos elementos De su experiencia En los Estados Unidos Durante su trayectoria Norberto James Ha recibido Numerosos reconocimientos De instituciones Nacionales Y extranjeras En el año 2016 El ayuntamiento Del municipio Consuelo En San Pedro De Macorís Le hizo un homenaje En donde él Leyó parte De sus poemas Mientras él leía Su trabajo Todo el mundo Le preguntaba Que por qué No leía Los inmigrantes Y él dijo Bueno Parece que ese Mi buque insignia Lo voy a tener Que leer Si me hubiera Enterado Con tiempo De que iba A gustar tanto Hubiera escrito Todos mis poemas Como Los inmigrantes Para algunos críticos Norberto James Es el poeta Más ponderado De la posguerra Y el más importante Escritor Petro Macorizano Perteneciente A este periodo Por la calidad De sus poemas Y su aporte Al desarrollo De la literatura Dominicana Norberto James Tiene reservado Un lugar importante En las páginas De nuestra historia La música La música La música La música Llegamos al final De su programa Camino Real Agradecidos Siempre del honor De su atención Y ya Como quien no quiere la cosa Con más de 200 programas Ya compartidos con ustedes En estos más de 4 años Con esto que inició Y que no pensamos tal vez Que podíamos llegar hasta acá Pero aquí estamos Y esperamos Seguir con ustedes Gracias por su atención Y nos vemos por este mismo canal La próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video